¿Qué es Daniel Bellido? ...y ha coordinado que se existan estos eventos acá en el distrito. El día de ayer hubo en la Plaza Cívico, hoy día vamos a seguirlo en Pachacute. Y es acá justamente donde pretendemos que este evento cale fuerte a los jóvenes. Porque queremos después de este evento van a empezar unas clases en determinados colegios acá del sector. Y esto lógicamente nos va a ayudar mucho a reorientar posiblemente las aspiraciones y talentos escondidos de muchos muchachos de acá en la zona. ¡Gracias! 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 Esa, mamá, soy maldita histérica, ¿me entiendes? No tengo lo que fue el inserio para nada. No pa' ninguna histérica. Es un colçólico, pásate. Qué cosa, ¿eh? No, de eso que estoy loca. Yo no estoy loca, ¿me entiendes? Bueno, estoy loca, ¿me entiendes? ¡Mamá! ¡Mamá! Pues, ¡amá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!